Voy a rechinar un cuerno También una supercuerta Y una requisa chaptada Y una del que empezó nada Allá noto de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que toca Se pone a bonito ambiente El baño me ha comentado Entre las seis y las siete Compas del grupo martínez Complacían toda la gente Había cerveza y perica También si vos te has de mal A las tres de la mañana Las armas de ya no ganas Celebraban año nuevo En un rancho en Tamaulipas Se miró la luz del carro Al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando llegaron los guajos Y se hicieron más poquitos Con las armas de la mar Los que quedaron salían Encontrarse con las drogas Y los que en ella venían Los que venían en las drogas Eran gente de García Había cerveza y perico También si vos te has de mal A las tres de la mañana Las armas de ya no ganas Celebraban año nuevo En un rancho en Tamaulipas Si vos te hemos avanzado Y yo aguanto todo Así le dije a mi mamá Cuando miro que ya Dejaba de ser Cuando me volvía hacia la esquina Por la noche Me juntaba con los solos En los carros Me miraba Y me despreciaba Y yo quería andar Con esos locos La finiquera Guerra caliente Con las leyes Con los dedos Y con la gente De rato El gran barrio Allá por el agua Es donde formó Los limos Se me quita En mi camino Se me caja Y todo va Por aquí andamos Me gusta Para pelear Por otra noche Dicen que te va a barrio Y que me vieron Tramite A los tiempos Ya cambiaron Pero dos días Y sin parte Una empresa Y el que me busca Me encuentra Ya lo tiene comprobado Suena Muchas gracias Muchas gracias A todos Muchas gracias Muchas gracias A la televisión Nos vemos Pasado el tiempo Y de poquita Se fue haciendo la bolita Y empezaba el movimiento Y de poquita Y de poquita Espíritu Son Roman La batalla Y la joven En los tantos reservas Pero mí Que no falta En la base San Julio La batalla Y el brazo Que no va a guardar El silencio Ya saben que es una trampa, soy un ataque que no me gusta buscar Pero hay veces que le hacemos Una despacia se escucha en el prensa de los martínez por un lado Me gusta usar la vida El cuadril me necesita una supe en la calle, trae un rato Digan y llevo en su vida ¡Me gusta la vida, señores! ¡Señor, feliz! ¡Gracias! ¡Aquí la decisión de la dictadura! ¡Pura para adelante, señores! ¡Señor, feliz! ¡Señor, feliz! ¡Gracias!